muy bien el día de hoy estamos visitando las tiendas de multi top así es ya ustedes la conocen pero pero se acerca la navidad y muchos están pensando cómo decorar sus casas sus ambientes sus mesas usan bueno eso es otro tema por eso hemos venido aquí a multito porque están presentándonos unas últimas colecciones para eso vamos a conversar con silvana que es jefa de producción de marketing cómo está silvana gracias por recibirnos bienvenidos a multito felices de recibirlos aquí cuéntanos un poquito sobre esta colección navideña en qué consiste bueno nosotros este año estamos lanzando cuatro colecciones para navidad para que todos se puedan inspirar tenemos la colección tradicional tenemos la colección gold tenemos la colección fantasía y la colección del bosque muy bien vamos a ir desglosando de a poquito por ejemplo la tradicional que son los colores este que característicos de la navidad pues no que es el verde y el rojo vamos a poder encontrar productos con los colores característicos del rojo el verde por ejemplo aquí tenemos el árbol verde con una decoración full rojo con bolas rojas flores rojas y doradas no los cascanueces que van a complementar súper bien la decoración en casa y muy importante también nuestros cojines nuestras puntas cojín que son diseños exclusivos de multito no los van a encontrar en ningún otro lugar son los más pedidos el año pasado yo mismo me quedé sin mi cojín mi fondo cojín no y lo tenemos aquí también tenemos los diseños para la colección tradicional ahí me encanta esta es una buena opción para las personas que de repente quieren mantener la tradición en casa Silvana ahora estamos en la colección gold si acá en la colección gold van a primar los colores dorados y plateados por ejemplo si tuvieran una una decoración en casa minimalista o muy elegante yo creo que esta sería una opción ideal creo que pondría tu casa aún mucho más elegante es una nueva forma también de ver la navidad no solamente rojo y verde no y creo que tu casa quedaría linda por ejemplo tenemos estos renos dorados que creo que resaltarían súper bien la colección no y para el tema de decoración del árbol también tenemos por ejemplo el árbol nevado creo que le quedaría lindo en esos tonos blancos y decoración full en dorado me encanta porque además bueno la colección es muy completa como bien lo decías en los colores dorados en los plateados y me doy cuenta que también incluyen los cojines los muñequitos en verdad es súper completo sí aquí también tenemos las puntas para cojines inclusive estos patilargos hermosos súper lindos este reino patilargo no también en colores dorados y plateados que creo que van a ser la sensación de tu sala lindo muy bien vamos con la otra opción Silvana ahora estamos aquí con la colección del bosque sí esa colección a mí me encanta porque yo creo que todos en casa de alguna manera tenemos el color marrón o chocolate como parte de la decoración de casa o de colores tierra entonces la colección del bosque es para esas personas que no quieren cambiar mucho tal vez su decoración pero quieren agregar el espíritu navideña en casa entonces tenemos full motivos justamente no de animales del bosque en tonos marrones en tonos verdes oscuros aquí también sería súper lindo los los renos este los renos dorados no y también tenemos nuestra colección de cojines no con motivos de del bosque Silvana tengo una pregunta en todas las colecciones yo veo los muebles este los sofás el juego de sofás acá también los encontramos si ustedes pueden venir y mandar a confeccionar sus sofás nosotros tenemos miles de opciones en telas y cueros sintéticos para que ustedes puedan escoger también tenemos muchos diseños de muebles y ustedes pueden diseñar su mueble como ustedes quieran y nosotros se los confeccionamos y se los llevamos a su casa ay que chévere el paquete completo me gusta hasta ahorita creo que esta decoración va con mi sala porque tengo mis muebles este color chocolate Silvana y la navidad siempre uno sueña se ilusiona como que tiene fantasías y todo y decora su casa como más les gusta y esta es otra opción si esta es una opción para los más usados los más trendy así como cuando uno se dice gente más tradicional pero también gente que siempre no se pone lo que está de moda es más trendy igualito con la decoración de interiores entonces para esta opción es la colección fantasía en donde prima los colores rosados aquí tenemos nuestro árbol rosado que quedaría súper súper me encanta me encanta cada una de las colecciones que nos han mostrado el día de hoy la verdad que se se amolda a cada estilo de personalidad a cada tipo de personas que le gustan los colores así a besados los tradicionales los más clásicos los elegantes también y qué bonito que aquí en multito podamos encontrar todas estas opciones si nosotros siempre pensamos en nuestros clientes sabemos que todos tenemos una forma adiciente de expresarnos expresarnos en casa en la decoración y queremos que todos se vayan felices a casa inclusive tal vez no con toda la colección completa inclusive puede ir combinando no tal vez un poquito de la tradicional con un poquito la del bosque un poquito la del bosque con la con la con la gold no también pero no solamente hay las opciones de la de la decoración de la sala sino que también del comedor qué importante es tener nuestra mesa bonita esa noche buena no sí aparte que la cena creo que es una de los momentos más importantes de la navidad donde nos reunimos en familia cenamos compartimos juntos ese momento tan especial y creo que todos queremos tener una de las mesas súper lindas esa noche así que vamos a ver las opciones que nos trae multito y llegamos aquí vamos a encontrar la decoración perfecta no perfecta también tenemos las colecciones en gold y también tradicional y todo lo que está en las mesas de homenaje las copas en los manteles las fundas no de las sillas también todo lo encuentras acá también multito me percaté de algo el mantel yo pensé que era tela pero no no es tela no parece tela inclusive si lo tocas hasta es un poquito suavecito pero está recubierto de plástico entonces es perfecto porque si le se cae el agua la gaseosa bueno cualquier se mancha tu mesa simplemente con un trapo lo limpias y ya estás estás lista y es súper práctico para para la navidad sobre todo porque ya sabes todo pasa durante la cena así es esta es una opción pero también tenemos los tradicionales manteles de tela no también si también quieres tu mantel de tela también lo puedes conseguir tienes ambas opciones y todas bueno veo este lindo detalle de las sillas también con motivos navideños que bonito no porque a las personas conozco gente que decora hasta el tapete con el que tú ventas y pisas tus piecitos también acá también lo encuentro si aquí le vamos a encontrar de todo lo que puedes encontrar por ejemplo es el piso para el árbol donde pones todos tus regalos ahí también tienes tu piso para el árbol con motivos navideños no y creo que si en multito vas a poder encontrar todo 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 para tu para tu navidad así es la verdad que estoy contentísima con todo lo que hemos encontrado el día de hoy aquí en multito tanto para que ya una fecha que ya se acerca y que ya desde ahorita muchas casas ya están decorando ya están comprando están porque lo hacen con muchísimo tiempo hagamos la invitación para que vengan y visiten a multito bueno les reitero la invitación para que nos visiten en nuestras tiendas en aveniquito 619 y también tenemos nuestra tienda online www.multito.p en donde hacemos delivery a nivel nacional y también puede hacer pueden hacer recojo en tienda silvana verdad me estaba olvidando de algo por ejemplo yo soy de las personas que sufro para decorar tengo que tener muchas opiniones de personas que me ayuden oye mejor pongo esto aquí eso ya y así como que vamos llegando a un acuerdo acá hay una persona alguien que me puede asesorar para mi decoración si nuestros asesores de venta están preparados para poder ayudarte además tenemos una diseñadora de interiores en la sala en la parte de muebles en donde también le podrías hacer la consulta y ella con mucho gusto te va a ayudar ok silvana muchísimas gracias nosotros continuamos con más aquí en vida divina